Yo me encerraba en un mundo al que tú pertenecías Y aunque al final lo sabía, te seguía, te seguía Yo di todo lo que tuve, sin esperar que tu vida Alguna vez fuera mía, lo sabía, lo sabía Ahora sé que el amor, cada vez que me regrese Que empaña tu vida, y esa pena solo es mía Yo la comparto contigo, te has llevado mi alegría Y yo muero día a día No me mires a los ojos Y aunque tus labios sonrían Yo sé que todo es mentira Lo sabía, lo sabía No, no te culpo de nada Porque yo me conformaba Si alguna vez fuiste mía Te perdía, te perdía Ahora sí, sin llorar Me despido de ti La pasamos caminos Que recorreremos Si algún día quizás Por azar nos encontremos Yo seguiré siendo tuyo Siempre tuyo, siempre tuyo Yo seguiré siendo tuyo Siempre tuyo, siempre tuyo Pero tú ¿Qué чувas? Espero te salve